Hoy vengo a enseñarles una receta que a todos nos transporta a la niñez. Es un pie de limón que también lo puedes hacer de maracuyá. Soy Juliana Orozco y soy cocinera aficionada. Vamos a cocinar. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 paquetes de galletas blancas 4 cucharadas de mantequilla derretida 1 lata de crema de leche de aproximadamente 300 gramos 1 lata de leche condensada de aproximadamente 400 gramos y media taza de jugo de limón. Las galletas las puedes triturar en la licuadora o en el procesador. Las partimos a la mitad. Las sacamos del procesador y las ponemos en el molde refractario donde vamos a preparar el postre. Y agregamos las 4 cucharadas de mantequilla derretida. Ahora con tus manos vas a mezclar hasta obtener una arena de mar húmeda. En este momento vamos a aplanar usando los dedos para formar la base del pie. Ahora vamos a preparar el relleno del pie. Ponemos la crema de leche en un tazón y revuelve con un batidor de alambre. Cuando la crema haya espesado un poco, es hora de agregar la leche condensada. Por último, vamos a agregar el jugo de limón. Podemos terminar de incorporar estos ingredientes usando una espátula de goma. En este momento puedes ver cómo la crema de leche con el resto de ingredientes se empiezan a espesar. Llegó la hora de poner el relleno del pie sobre las galletas trituradas. Distribuyéndolo uniformemente por todo el molde. Puedes ayudarte con la espátula a distribuirlo uniformemente. Vamos a refrigerarlo. Después de dos horas en la nevera, nuestro postre está listo. Ahora vamos a decorarlo con un poco de ralladura de limón por encima. Solo me queda disfrutar de esta delicia. ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias por ver el video.